Crear un rincón verde en casa no solo aporta belleza, sino que también mejora el bienestar y el ambiente de cualquier espacio. Las plantas de interior con flores son especialmente encantadoras, ya que añaden color, vida y un aire natural en nuestro hogar. El día de hoy te presento una selección de 10 plantas de interior que además de ser fáciles de cuidar, te recompensarán con sus hermosas flores durante prácticamente todo el año. Violeta africana. Las violetas son una de las plantas de interior con flores más sencillas de mantener en casa. Al ser de reducido porte, se acomodan fácilmente en cualquier espacio, por lo que son una excelente opción para apartamentos pequeños. Además de sus hojas aterciopeladas, cuenta con hermosas flores con tonalidades violetas, rosas, moradas, lilas, rojas e incluso blancas. Requieren abundante agua y humedad, por lo que deberán ser regadas de 2 a 3 veces por semana y preferentemente con agua tibia para evitar la aparición de manchas en sus hojas. Se obtienen mejores resultados con el riego por inmersión y siempre debemos esperar a que el sustrato esté completamente seco para volver a regar. Aunque dependiendo del clima donde vivamos, los plazos de riego serán más o menos largos. Debemos ubicarlas en lugares de semisombra, donde no sean alcanzadas directamente por los rayos del sol y con temperaturas superiores a los 12 grados. Con los cuidados apropiados, podremos disfrutar de las hermosas flores de la violeta africana durante todo el año. Hortencias Si estás buscando flores con mucho llamativo, estas son las adecuadas, ya que sus espectaculares flores duran desde la primavera hasta de entrado el otoño. Necesitan siempre abundante agua sin llegar al encharcamiento, por lo que deberás regar hasta 4 veces por semana en los meses secos para mantener la humedad elevada. Se reproducen fácilmente por esquejes y sus flores se presentan en grupos conocidos como corimbos, que crecen de color verde y van adquiriendo tonalidades, lilas, rosas y azules a medida que maduran. Estos tonos dependerán del pH con que cuente el suelo. Pueden llegar a alcanzar hasta 3 metros de altura, aunque cultivadas en macetas y con poda regular, se mantienen del tamaño habitual que encontramos en las floristerías de alrededor de 40 centímetros. Calanchoe Esta planta compacta y de hojas carnosas es una de las preferidas por su profunda floración de colores brillantes, en tonalidades amarillas, rojas, naranjas, rosadas y blancas. Al ser plantas suculentas necesitan abundante luz y poca agua. Con una vez por semana es suficiente, siempre dejando que el sustrato se seque completamente entre riegos. El agua no debe caer sobre sus hojas, pues podrían aparecer manchas y hongos. No crece más de 40 centímetros, por lo que es fácil detener en espacios reducidos y sus flores aparecen al comienzo del otoño y duran hasta el final de la primavera. Es aconsejable practicarles bodas una o dos veces al año para potenciar la ramificación y floración a honda. Caladium Entre las plantas de interior, esta goza de gran aceptación por su increíble valor decorativo. Pues aunque con flores discretas, el gran colorido de sus vistosas hojas las convierte en un acierto seguro para tener en nuestro hogar. Proviene de las zonas tropicales de Centroamérica, por lo que necesita temperaturas estables alrededor de los 22 grados Celsius y riego abundante para mantener el sustrato ligeramente húmedo pero sin encharcamientos, por lo que debemos escoger un suelo bien drenante. Una buena iluminación sin sol directo garantiza la coloración vibrante de sus hojas, las cuales alternan sobre una base verde delicados matices de rojos, rosas y blancos. Crecen entre 40 y 90 centímetros de altura. Sus flores blancas carnosas en forma de conos terminadas en puntas son un atractivo más para estas increíbles plantas. Las begonias son una gran elección como plantas de interior. Este género comprende más de 1500 especies, por lo que permite variadas y múltiples elecciones entre los amantes de las plantas de interior. Prefieren la sombra brillante, ya que en su hábitat natural viven en el sotobosque, donde no reciben luz directa del sol, que podría quemarlas. Necesitan una temperatura de entre 13 y 22 grados celsius y 3 riegos por semana en dependencia de la época del año. Así se mantendrán con el sustrato húmedo, el cual debe ser muy drenante y aireado para evitar pudriciones en las raíces. Se recomiendan podas manuales con el fin de eliminar las partes mustias o dañadas. Esto estimulará la floración abundante durante todo el año. Crecen entre 10 y 80 centímetros de alto según la variedad y son muy atractivas por sus flores llamativas de colores blanco, rosa, escarlata o amarillo. Y sus hojas a menudo marcadas con patrones coloridos e incluso plateados. Spatifilo De nombre científico Spatifilum, esta hermosa planta de flores blancas, comúnmente conocida como cuna de Moisés, es excelente para nuestros hogares, pues aportan elegancia y distinción a los espacios. Florece durante todo el año y requiere riegos moderados dos veces por semana y un lugar en semisombra sin fuertes corrientes de aire. Sus esbeltas hojas crecen hasta 65 centímetros de largo y de su base crecerán nuevos y vuelos hasta ocupar todo el diámetro de la maceta donde se coloque. Se considera una planta depuradora por su capacidad para generar oxígeno y limpiar el aire. Mientras que el color de sus flores se asocia a la paz y la tranquilidad. Estas características junto a su fácil mantenimiento la convierten en una notable opción entre las plantas de interior. Anturio Los anturios son plantas ideales para cultivar en el interior y se distinguen por sus espectaculares flores brillantes de gran durabilidad. Esta planta crece alrededor de 60 centímetros de altura y necesita puntos ventilados e iluminados para prosperar. Debe regarse dos veces por semana y se aconseja pulverizar sus hojas con agua templada cada 15 días durante los meses más cálidos para ayudar a que se mantengan verdes por más tiempo. Gracias a las mejoras genéticas hoy día podemos disfrutarlas en colores blancos, rosados, coral e incluso negro además del tradicional rojo. En caso de que veamos que sus flores adquieren tonalidades verdosas debemos incrementar su exposición a la luz y recuperarán su color original. Geranios Estas plantas cuentan con atractivas flores de colores vivos que duran de mayo a septiembre e incluso todo el año en climas controlados. Necesitan abundante iluminación durante al menos 6 horas diarias e incluso toleran la luz solar directa de la cual dependerá la cantidad y calidad de su floración. Son en extremo resistentes y necesitan como mínimo dos riegos semanales para mantenerse saludables. Las temperaturas adecuadas para su cultivo varían de 18 a 25 grados celsius y no debemos pulverizar sus hojas para evitar pudriciones. Son una explosión de color pues sus inflorescencias se presentan en tonos fucsias, morados, blancos, rojos y rosas o con combinaciones variadas de estos. Lo que las convierte en las protagonistas absolutas de los balcones durante los meses cálidos. Amarilis Las amarilis son plantas bulbosas, fáciles de mantener y con una amplia variedad de exquisitas flores de colores vibrantes. Debemos cuidarlos del frío y mantenerlos en un sustrato de buen drenaje que evite pudriciones. Por lo que conviene regar únicamente cuando veamos el sustrato completamente seco. Debemos utilizar un abono rico en potasio y recortar sus varas florales una vez terminada la floración. Para prolongar el tiempo de vida de las flores debemos colocarlas en un espacio bien ventilado, sin corrientes fuertes de aire y evitar que caiga agua sobre ellas durante el riego. Lo habitual es que sus hojas crezcan hasta 70 centímetros de altura y se mantengan verdes durante todo el año. Orquídeas Estas son las plantas de interior con flores por excelencia, ya que su exuberante fluorescencia aporta elegancia y distinción a cualquier espacio. Para su cuidado debemos tener en cuenta que son plantas epífitas que se alimentan a través de sus raíces aéreas. Por lo que debemos mantener la humedad ambiental elevada a su alrededor a más del 50%, abundante iluminación y temperaturas entre 15 y 30 grados para su correcto desarrollo. El tamaño de estas magníficas plantas varía desde unos pocos centímetros hasta más de 15 metros. Aunque las más comunes en floristerías rondan los 30 centímetros de largo sus hojas y 60 centímetros sus varas florales, sus hermosas y duraderas flores las convierten en verdaderas joyas vivientes que todos debemos considerar incluir en nuestros hogares. Con un poco de atención y los cuidados necesarios, estas plantas florecerán y llenarán nuestro hogar de vida, demostrando que la naturaleza siempre encuentra la manera de integrarse en nuestra cotidianidad.